Es increíble como uno escucha hoy en día a periodistas de un programa de la Z, decir que las personas que estamos luchando porque aquí se haga realmente una verdadera labor de migración. Cuando aquí no hay migración realmente que haga su trabajo y lo que hacen es poner en peligro la vida y hasta el sistema del país. Es increíble como tenemos unas fuerzas armadas y unos políticos que lo que hacen es llenarse los bolsillos de la miseria haitiana y cargarnos además con todos los costos que corresponden a tener una migración de tanta insalubridad, poca higiene, enfermedades y tener que aguantar unos pseudo periodistas de la Z, que lo único que hacen es recibir dinero para decir lo que dicen. Porque llamarnos a nosotros las personas que queremos que a todos los ilegales realmente organicen su estatus y por favor sí a los haitianos que se vayan porque lamentablemente los haitianos nos odian. Nada más hay que escucharlos. Hay que escucharlos. No sean estúpidos y quieran ocultar el sol con un dedo. Pero claro, los pseudos políticos que lo que hacen es cargarnos a nosotros, los dominicanos, en las costillas. Toda esa burla. Toda esa maldita burla. Como el Chanel. Y si quiere coño que tenga que cogerme presa, carajo. Abusador. Abusador. Porque mientras él está dándole servicio a gente que nos odian y nos machetean, le cortan los brazos a nuestros hijos, violan nuestras niñas. Él muy como mierda tiene. Una cantidad de gente que lo protegen. Mientras que a nosotros no lo protege el gobierno. Ni nadie. Abusador. Danilo Medina. Esto pasa porque usted no hace su maldito trabajo. Abusador. Sí, Danilo Medina. Usted es un traidor.